Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. Una capacitación sobre la elaboración de video preparados para controlar plagas y enfermedades se llevó a cabo en una granja demostrativa que se está implementando en la Florida. El propósito era dar a conocer los beneficios que estos tienen. Debido a que los insecticidas convencionales no contribuyen al control biológico de plagas, todo lo contrario sucede con los productos orgánicos. Tenemos unos insecticidas, que son lo convencional, lo que nos venden las tiendas, de agroctóxicos. Estos insecticidas lo que hacen es que matan, matan la enfermedad como tal, o matan el bichito que hay dentro de la planta. Pero cuando matan ese insecto que causa un perficio dentro de la planta, también están matando un insecto que nos beneficia dentro del cultivo, como son, por ejemplo, las abejas. Cuando aplicamos un fungicida, un insecticida orgánico, lo que hacemos no es solamente atacar, digámoslo como la enfermedad, sino también fortalecer la planta como en algunos minerales o necesidades que tiene la planta. ¿Cuáles son los beneficios de emplear este tipo de productos orgánicos? Y cuando abonamos con un abono orgánico, no estamos abonando tanto la planta, sino que estamos abonando el suelo. Digámoslo, la agroecología o la agricultura orgánica es abonar el suelo para que el cultivo esté bien fertilizado. El beneficio principal que tenemos con la capacitación es aprender nosotros mismos a elaborar los biopreparados, los bioinsumos para utilizarlos en la finca. No depender siempre de estar comprando los productos, sino nosotros mismos aprenderlos a preparar con los productos que podemos conseguir como en la finca o en la misma zona. Emplear este tipo de productos naturales contribuye de igual manera a conservar el suelo y sus microorganismos, los cuales ayudan a que haya una mejor formación de raíces, una óptima producción de plantas y mantener un equilibrio natural, ya que sin estos microorganismos la producción sería casi nula. Igualmente es una forma de combatir ciertas plagas de manera natural. Lo que nos vamos a consumir tenemos que saber que sea algo limpio y que sea algo que no le haya causado daño a la naturaleza, pero también que me beneficie a mí como persona.